Hola, yo soy Melly y bienvenidos a un video más de MellySB Chicos 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 Mi mamá no sabe decir chicos Como ustedes me lo habían pedido, ya tiene un buen derrato, pero mi mamá no quería Porque le daba pena Pero como les gustó su reacción a Cameron, dijimos pues digan de qué más quieren que reaccione Podría ser la parte 2 de Cameron, pero muchos pusieron que mejor reaccionara a Larry, Larry Stylinson, que tú ya sabes un poquito Bueno, yo ya te he hablado a ti, o sea, ya le he dicho a mi mamá lo de Larry, que yo shippeo a Larry, siempre te he dicho, ¿no? Como que Larry o que Harry es gay o Louie, pero nunca le he contado más cosas que hemos visto O sea, nunca le he enseñado los videos así como en Cameron Entonces tú, hasta ahorita, ¿qué opinas? ¿Crees que de ellos sí sea más que Cameron o no? Necesito ver para saber Ahorita vas a ver Te voy a explicar algo antes de que empieces Bueno, ya sabes, Larry, Louie y Harry, desde que empezamos Andy, hacían como que ahí sus cosillas, bueno, no sabíamos Bueno, sonó Bueno, o sea, son cosas de acercamientos raros, igual como Cameron Entonces ahorita este video vamos a verlo Son momentos, Larry del 2014, porque pues ya no hay momentos Ya no hay momentos, Larry No me pela Pues es más sad que Larry Y antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse, apretándole Lo siento, me ha tapado en tu cara Ahorita no sé dónde dice suscribirse Y activando la campanita de notificaciones Que está a un ladito, para que les llegue notificación En cuanto yo suba un video Y no se lo pierdan Ahora sí vamos a comenzar, mamá Y prepárate para que shippes Larry Llama Ok, ya admito que sí, ya lo vi Y no vi nada interesante, pero tú verlo Bueno, ya lo vi A los demás tal vez sí Hablando de cosas que se han hecho, ¿cuál es el rúdido más rúdido que has escuchado de ti? Luima Esa es una pregunta que se ha llegado a los fans de los últimos días. Creo que todos hemos estado muertos un par de veces. Sí, eso es todo. Sí, 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 sí. No, 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 no. Ok, bueno, eso es bueno. ¿Por qué no hablaron de Larry, mamá? ¿Ves? Ahí, sí o no, mamá. Sí o no, tú crees que, obviamente, mira, de ellos dos, el que más siempre se ha enojado, como con Cameron y Lauren, aquí es Louis, que siempre que ponían Larry o en conciertos, pancartas que decía de Larry, siempre se enojaba y les hacía así o todas esas cosas. Celoso, ¿no? Él siempre se enojaba, entonces ahí le están preguntando que qué chisme o así rumor les han inventado, así que les haya molestado mucho. Y tuvieron la oportunidad, sí o no, de decir que Larry no y que dejaran ya de molestar, pero nunca dijeron nada. Entonces, ¿tú qué opinas? Eso es todo de ellos, ¿no? Sí. Pero si no crees que debieron de haberlo dicho ahí. Está quedando nada. ¡Ay, que no, mamá! ¿Por qué está así? No! 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 Sí! Es que nunca, ya no tenía ninguna interacción. Es que esos momentos, mamá, yo sé que tú dices eso o qué, pero ya no tiene interacción por lo mismo de Larry. Eso nunca ha pasado, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo estás adentro? ¿Qué? No, pero él sonrió. Pues que nunca sonríen, siempre las hace así y así. ¿Vas a ver? Ve ahí. Females. 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 ¿Qué tal? Females. Dijo que no era importante que fuera mujer. No. 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 Females. No. 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 No, no. 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 Ya lo probó, ya lo probó, ya lo probó. Pero ese ya está de aquí. Pero seguro que se lo dijo porque no es que Gary anduvo con tecla. A poquito chegue. Mira, así me está chocando casualmente con Luis. Ya sé. Luis. ¿Estás re-engaged con él o no? Es que no, mi amor no es una foto. Es que él dijo que no y con Larry ¿por qué no dice así que no? Mi amor no dice nada. Mi mamá no dice nada. Dale, chaval. ¿Qué? No sé, pero escucha la canción. Mi amor, ¿eh? El gordito. ¿Ya ves? ¿Por qué canta bien a Luis? ¿Lo estaba viendo exactamente ahí? Sí. No, eh. ¿Ves? No, no, no. No, no, no. 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 Siempre la misma canción. ¿Se me imagina una persona? Y bueno mamá, ya acabó el video de Momentos Larry del 2014. ¿Qué opinas? La verdad con lo que viste, sobre todo de Harry, que confesó de cosquillas, de que no importa si no es mujer. Pues no vi así mucho que hay. Es que es la primera parte. Vamos en 10 partes. A lo mejor hay unos que sí pusieron que hiciste eso, que como de que están bailando y se ven tantito, ¿ok? Ok, eso no. Pero hay unos con tweets, o sea antes vivían juntos, que es raro, o se toqueteaban, de hecho hay videos, yo pensé que iban a hacer aquí, donde se toquetean así, extraño, entonces no está bien este video, Dios mío, ¿pero los vas a shippear o no? Sí, ya. ¡Sí! Mi mamá es Larry Shipper, ¿quién crees que es más gay? Harry. Entonces, Harry, sí. La verdad fue un gusto enseñarte Larry, nunca quisiste verlo y ahora ya. Después enseñaré... Después te enseñaré más videos sobre Larry, que espero que lo quieras ver porque vas a decir sí. Entonces, comenten abajo si quieren que mi mamá reaccione a más Larry o tengo una super idea que les va a gustar, comenten si quieren que reaccione a Wendy de antes, o sea, y ahora sus carreras por separado, a ver cuál le gusta más, porque yo sé que tampoco, o sea, a lo mejor has escuchado de que pongo de Harry, pero nunca has visto bien un video y de los demás, entonces para comparar y ella a quién cree que le va mejor, que canta mejor y todo eso. Nos vemos después. Nos vemos en la próxima, no olviden comentar, suscribirse y dejar su comentario si quieren que hagamos otro video. Nos vemos en la próxima, bye. Bye, ya saben.